Hola funáticos de NightyNight Hoy como es inicio de mes vamos a ver cuáles son los Funko Pops que más han subido de precio Entre las consultas que hemos recibido tanto en el canal como en la tienda y los canales oficiales de la tienda Encargos, consultas, cotizaciones y pues son Funko Pops que hemos notado que están subiendo mucho de precio Si los tienes en tu colección es legendario que sepas que están muy costosos actualmente O si los quieres ya sabes que tienes que invertir un poco más en este momento Así que vamos a arrancar este video En Funko Pops, NightyNight siempre es lo mejor Mi colección, todos los funáticos vienen aquí Iniciamos con el Dr. Frank Amphurter de la película Rocky Horror Picture Show Espectacular musical Esta película es un musical protagonizado por Tim Curry Y es el Funko Pops número 209 de la categoría Movies Y atención porque es el número 209 y su valor es de 210 dólares Más costoso que el mismo número que tiene su Funko Pops Fue lanzado en el año 2015 y era un Funko Pop absolutamente común Como los que compramos día a día en cualquier tienda de Funko Pops Por eso me encanta que arranquemos este top con este Funko Pop Porque es muy 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 legendario y común que lo pudo haber comprado muchísima gente en ese año Continuamos con Dragon Prince de la serie de Netflix de Dragon Prince El Funko Pop número 753 de la categoría Animation Fue lanzado en el año 2020 durante la pandemia Y pues es un Funko Pop muy muy bonito Que si lo tienes en tu colección deja un comentario Porque actualmente está en 45 dólares Muy bonito de verdad Y si no se han visto esta serie se las recomiendo Continuamos con Peewee Herman De la comedia Peewee Herman Un programa televisivo Por eso es el Funko Pop número 644 de la categoría Television Su valor actual es de 70 dólares Y es un Funko Pop que fue lanzado en el año 2018 Tiene además otros dos Funko Pops de este mismo programa Y me parece una colección muy legendaria Continuamos con Jane Austen Así es, la escritora de orgullo y prejuicio En la caja en la parte de arriba también vamos a encontrar su firma Jane Austen Es el Funko Pop número 61 de la categoría Icons ¿Por qué? Pues porque su libro es un bestseller impresionante Todo el mundo ha tenido alguna vez contacto con este libro Con esta historia Con esta película que también ya fue llevada al cine O a series televisivas Fue exclusivo de Books a Million Y también de Barnes & Noble Que son como dos tiendas prácticamente filiales Lanzado en el año 2021 Hace muy poquito Pero ya se cotiza en 50 dólares Notemos que acá vemos a Jane con un libro Y pues eso también hace que se vea súper épico Una legendaria escritora Continuamos con Jim Hawkins Este Funko Pop es el único que existe hasta el momento de la película El Planeta del Tesoro Que se ve impresionante Es de Disney Pero como vemos que está montando en un velero Este Funko Pop se encuentra en la categoría Rides Y es el Funko Pop número 291 Fue exclusivo de la New York Comic Con del 2022 Es decir solamente un año ha pasado Y ya se encuentra en 50 dólares Hermoso este Funko Pop Continuamos con Kerry King De la banda The Rock Sledger Así es Este obviamente pertenece a la categoría Rocks Y es el Funko Pop número 157 Como la mayoría de Funko Pops de esta categoría No es exclusivo Es un Funko Pop común Además pues uno de los tres integrantes de la banda En versión Funko Pop Y lanzado en el año 2020 Su valor actual es de 60 dólares Así que si lo están buscando Y no tienen esta colección Es hora de comprarlo Antes de que siga subiendo de precio Seguimos con Taika Waititi El director de Thor Entre otras grandes películas Como Jojo's Rabbit Un director legendario De nuestra última década Pertenece a la categoría Movies No a la categoría Directors Que agrupa algunos directores Los directores también van Algunas veces en la categoría Movies Acá lo encontramos en esta categoría Y es el Funko Pop número Sí Y es el Funko Pop número 596 Este fue exclusivo de la San Diego Comic Con Del año 2018 Y su valor actual Ya es de 120 dólares Entonces es un Funko Pop hermoso Que deberían tener en su colección ¿Te está gustando este video? El videojuego Space Invaders Es el Funko Pop número 33 De la categoría 8-bit Me pareció una genialidad de Funko Que este producto No estuviera en la categoría Games Sino en la categoría 8-bit Eso fue espectacular Exclusivo de la tienda GameStop Que está muy enfocada en videojuegos En el año 2018 Fue su lanzamiento Y este en particular Tiene un brillo en la oscuridad Entonces hermoso Que lo tengan en su colección Y su valor actual es de 50 dólares Ha estado subiendo bastante de precio Y finalizamos este video Con el Grial de Demon Slayer De Kimetsu no Yaiba Vamos a ver a Muiichiro Tokito De la serie Demon Slayer Obviamente Es el Funko Pop número 1193 De la categoría Animation Es un Funko Pop hermoso El pilar de la niebla Y uno de los pilares más poderosos De Kimetsu no Yaiba Fue lanzado en el año 2022 Veamos que este es un Funko Pop Súper reciente Tiene un diseño hermoso Y además es un personaje Con el que muchos se sienten identificados Y su valor actual es de 230 dólares Me duelen los bolsillos Una verdadera locura Es el primer Grial que saca Demon Slayer Así que espectacular Si lo tienen en su colección Comenten y digan Tengo este Funko Pop De los que aparecen en este video O me encantaría conseguir Este Funko Pop Que aparece en este video Me gustaría leer sus comentarios Y hasta acá este video Espero que les haya gustado Si ha sido así Apóyenlo con un poderoso like No olviden que en Nighty Night Somos expertos en Funko Y somos una tienda de coleccionistas Para coleccionistas Y ahora si fonáticos Sin nada más que decir Hasta la próxima El Funko Verso Puedes completar Griales exclusivos Y más Expertos en Funko Pop Nighty Night Fin Dedicado a Lester y el Aisha Por hacer todo esto posible